Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Yuli, tú eres la demandante. Dime quién es Luis, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora Polo. Acá estoy demandando a Luis. Él es el padre de mi hija. Lo vengo a demandar por mil dólares que me debe echar el soporte de dos meses más cuatro mil dólares que me debe de un dinero que yo lo ayudé para que llegara acá a este país. Le comento un poquito más la historia. Yo conocí a Luis alrededor de hace dos años, casi tres años en Cuba. Tuvimos una relación pequeña, no fue de mucho tiempo y estábamos planificando, o sea, venir para este país. Yo iba a venir a través del mar con mis hermanos y él pues no tenía pensado realmente venirse en ese momento, pero sí tenía el sueño. Ok, llego yo a este país cuando me empiezan a hacer los estudios, acababa de llegar, imagínense, diez días por el mar, se dan cuenta de que estoy embarazada. Llamo a Luis a Cuba, le comento que estaba embarazada, que me sentía mal, que imagínense, yo sola acá, sin familia, solamente con mis hermanos acabados de llegar. Él se puso como loco de contento y me dice que ahora sí que él iba a tratar de salir por Ecuador, que era una ruta más segura para poder llegar acá. Yo le dije que yo lo iba a ayudar en todo lo que yo pusiera, en todo lo que yo pudiera, porque yo quería formar mi familia con el padre de mi hija. Claro. Ok, entonces, yo le mando primeramente mil dólares, yo busqué un trabajo, dos, tres trabajos, estando embarazada, para poderlo ayudar. Le mandé mil dólares para que él pudiera salir de Cuba a Ecuador. Él llega a Ecuador, está alrededor de tres, cuatro meses en Ecuador, y después empieza a venir para acá por frontera. Ok. En ese transcurso del tiempo, yo le voy enviando dinero para que coma, para poder estar en contacto, para que no pase necesidades. Cuando él llega acá a los Estados Unidos, ¿ahí fue que le mandaste los cuatro mil dólares? En el transcurso de todo el viaje. Ok. Fueron cuatro mil dólares. Esos son los cuatro mil dólares que estás exigiendo. Cuando él llega, ya yo tengo a mi niña, todo muy lindo, durante tres, cuatro meses. Todo espectacular, él con su niña enamorado y enamorada, pero yo sabía que algo estaba pasando entre nosotros. Había... La relación de pareja no estaba fluyendo. No estaba fluyendo exactamente. Ok. Él me sienta y me dice que efectivamente que él no se siente bien conmigo, que él está enamorado de otra persona, que él quiere a otra persona. Me puse como loca de doctora, pero bueno, le dije, pues ok, vete, si te quieres ir, vete, yo no voy a estar, tú sabes, mendigando ningún amor. Claro. Pero sí te tienes que hacer cargo de tu hija. Perfecto. Fuimos ante un juez de una corte de niños, registramos a la niña, hicimos el chat support de la niña y también fuimos ante un notario porque yo le dije que me tenía que devolver esos cuatro mil dólares. Yo te lo voy a volver. Que yo vi invertido. Ok, estábamos hace diez meses y no me has devuelto nada. Pero no puedo decir, en cuanto pueda, te lo voy a volver. Ok, es ya. Hace diez meses de eso. Ok. Fuimos ante el notario y hicieron un documento, un documento, un pagaré. Déjame ver, déjame ver. Hicieron como un pagaré. Ok, ahí ves que dice que en un año me lo tiene que pagar, han pasado diez meses. Todavía no hace el año. Bueno, aquí está el cálculo de manutención que quedó a cuánto, más o menos 500 al mes, ¿no? 500 al mes. 500 al mes. Ok, perfecto. Ok. Y el préstamo de 4 mil dólares para ser devuelto en un año. Ok, perfecto. Ok. Ok, ¿qué pasó después? Después de eso, doctora, que él se va de la casa, él estuvo un tiempo realmente pagándome el charge support. Hace dos meses no me lo paga, yo lo confronté a ver qué era lo que estaba pasando. Me dice, yo perdí el trabajo, me quedé sin dinero. Él dijo, ok, ya llevas diez meses en este país, ya es momento de que tú me vayas regresando pues la plata que yo demandé porque realmente yo lo necesito, yo soy madre sola. Claro. Él tiene entrada de dinero porque yo lo he visto. Él tiene una mujer además que baila en un go-go, un club nocturno donde yo sé que buscan dinero realmente prostituyéndose, sabrá Dios lo que hace, no me importa. ¿Por qué tú sabes lo que es? Por favor. Ok. Hace dos meses cuando yo lo fui a confrontar realmente porque no me estaba pagando el charge support y me dice que no puede, que por favor, que lo deje ver la niña. Yo no lo estaba dejando ver la niña. Le doy la niña para que se la lleve un fin de semana y efectivamente cuando yo voy a recoger a mi hija, doctora, él tenía a la niña en la parte afuera del go-go por la noche, era más tardar 12 de la noche y estaba recibiendo un dinero con mi hija cargada donde hay drogas, donde hay cigarrillos, donde hay bebidas, donde hay mal ambiente, pues no me da la gana de que tengas a mi hija. La niña no entró en ningún momento. Me volví como loca, le fui encima, le quité a mi hija y le dije, ¿sabes qué? No la vas a ver más hasta que no me pagues lo que me debes y hasta que no pagues echar el soporte de mi hija. Ok. ¿Cómo respondes? ¿Por qué no estás pagando? Buenas tardes, doctora. Como le dijo Yuli, yo soy padre de la niña de ella, nos estuvimos en la relación en Cuba de tres meses, no fue una relación larga. Vino para acá, al enterarme yo de que ella está embarazada, en el momento quise venir para acá a conocer a mi hija. La vida es fácil. La vida es fácil, no. Nos pusimos de acuerdo, salí para Ecuador porque era la vía más rápida en ese momento que estaban saliendo los cubanos para Ecuador y en Ecuador conozco un grupo de cubanos que tenían pensado venir para acá atravesando fronteras. Yo me uno a ellos para no venir en ese viaje que es un poco peligroso venir solo. Y en ese grupo está Ana, mi actor pareja. Ok. Al principio todo fue una amistad, tuvimos cuatro meses, más o menos de travesía, estoy hablando de la amistad. Tuve cuatro meses de travesía, estuvimos presos, pasamos mil trabajos, todo lo que lleva a ese viaje que es una odisea. En el transcurso del viaje me enamoro de Ana, me siento atracción. Yo siempre le dije a Ana la verdad que yo tenía una mujer y una niña aquí que quería venir para acá. Todo estuvo de acuerdo, quedamos en que llegando aquí cada cual cogería su camino. Muy bien. Y así fue, llegué aquí, voy con Yuli con la niña para la casa, todo bien, como tres meses. Pero ya no era lo mismo, ya me di cuenta de que no me sentía igual y la siento y le digo la verdad, ella me dice que está bien, que me ocupe de la niña hasta ahora, siempre me ocupe de la niña hasta estos últimos dos meses que yo la traigo la prueba que me despiden del trabajo porque hacen una reducción de plantilla. A ver. Aquí la tengo. Que no es un problema de que yo deje de trabajar porque no quiero trabajar. No, no, yo sé. Me sacaron del trabajo porque sobraba personal y me sacaron a mí. Ajá. Porque no has buscado otra cosa. Y ese es el tiempo que llevo yo sin pagar el chance por... Ella lo que me está es castigando a mí, doctora. No, yo no te estoy castigando. Ella lo que me está es castigando con la niña. Oh, oh, ok. A ver, Luis, a ver. ¿Tú vives con Ana? Sí. Ok. ¿Y ustedes pagan renta? Estamos pagando renta. ¿Y tú comes todos los días? Sí. ¿Verdad? Tú comes todos los días. Ok. Tu niña tiene que comer todos los días, Luis. Yo he hecho trabajo y hasta más. Ella lo sabe que es verdad que le he dado 50 dólares, 100 dólares cuando he hecho algún trabajito en lo que me aparezca algún trabajo. Pero con eso no se alimenta un niño. Con ese yo no voy a ver a mí. Ok. Ella está utilizando a la niña. Ok, ¿quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Yo también tengo testigos. Hacemos un corto receso. A la vuelta recibimos a los testigos. No se vayan. Caso cerrado. Después de una breve relación que tuvieron ellos en Cuba, ella decide venir a Estados Unidos con sus hermanos en balsa. Él queda en Cuba. Ella viene después de 10 días de travesía. Llega aquí a Estados Unidos y se percata que está embarazada. Lo llama y le dice estoy embarazada. Él le dice oh my God yo quiero salir de aquí inmediatamente. Sale por Ecuador. Y ella que está aquí le manda 4 mil dólares para ayudarlo a él en su travesía. Él lleva 10 meses acá. lleva 2 meses que no paga manutención porque dice se quedó sin trabajo y presenta una carta. Y no le ha pagado nada de los 4 mil dólares. Ella está aquí para cobrar los 4 mil más la manutención atrasada y que continúe pagando la corriente. Ok. Está viviendo con su nueva pareja de quien se enamoró en la travesía quien baila en un club nocturno. ¿Qué hacías tú en el club nocturno con la niña cargada y quién te estaba dando dinero? Ana me llama a mí para que vaya que le haga el favor de recoger un dinero que a ella le debían 300 dólares de una ropa que ella había vendido y como ella estaba dentro del go ella no puede salir. Yo estaba con la niña pasé en un momento a recoger ese dinero y esta loca que me andaba siguiendo me fue para arriba me dio golpe me quitó la niña formó un escándalo la niña no estaba dentro del go voy a buscar un dinero de tu pareja. Ok. Y no entraste al go en ningún momento la niña entró. Perfecto. Ok. Vamos a pasar al testigo de Luis por favor. Les voy a aclarar algo. El que él no pague manutención por necesidad porque se quedó sin trabajo no significa que tú no le puedes dejar ver la niña. Yo la voy a ser. Más respeto. Más respeto. Ok. No les importan las leyes. Buenas tardes. Tú debes ser Ana. Buenas tardes. Buenas tardes doctora Asimismo. Mi nombre es Ana. Ok. Actual pareja de Enrique. Ok. Yo soy testigo de lo buen hombre y buen padre que es Enrique. Ok. Soy testigo del sufrimiento de él por culpa de esa señora porque ella le ha prohibido ver a su hija. Ok. Niña que él ama. Adora y da la vida por esa niña. Oye, ¿cuánto te estás ganando la noche? Más o menos. A veces 300, a veces 400. ¿Tú lo ayudas para que él pague la manutención? No. No. ¿Y por qué? Esa niña no es mía. Esa niña es de él. Pero es tu pareja. Pero yo tengo familia en Cuba. Yo también tengo que mantener a mi familia. Yo vine a este país también y lucho muy duro por mi familia. Para tener que pagar. A ti te gusta vivir así que te lo paguen todo. Y perdóname, ok, vamos a pasar al testigo de la demandante. Al testigo de la demandante. Ella comió, se alimentó y tomó medicina de mi dinero. Lo más lógico es que te ayuden a pagar el dinero. Y es dinero que te vamos a pagar. Nadie se va a quedar con tu dinero. Te lo agradecemos porque no fue solamente para mí, fue para todo el grupo que veníamos. Y te vamos a pagar todo tu dinero. No, tú lo que tienes es un celo. Es un ataque de celo lo que ella tiene. Me está castigando con la niña. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Rosa. Rosa. Y usted está aquí apoyando a la demandante. A Yuli, mi sobrina. Ok. Dando fe y testimonio de lo buena que es, lo buena que ha sido con ese señor. Ella lucha por su hijita, por todo. Pero hay cosas en la vida que también que hay que aclarar. Ah, te intenté localizarlo. ¿Qué hay que aclarar? Cosas, Yuli. No sé de qué estás hablando. ¿Quién es ella? Perdóname, tú sabes que te quiero, pero hay que aclarar cosas. ¿Quién es ella? ¿Quién eres tú? Ella es la mujer de mi mamá. Buenas tardes, doctora Apolo. Yo soy la cuñada de Luis Enrique, Lili. Ok. Hace un mes y medio yo vine de Cuba, intenté localizarlo a él y a Yuli. Pero es que yo a ti no te conozco. Ni falta me hace. Entonces, porque yo empecé la relación con el hermano de Luis Enrique y él me ha contado cosas que yo vine aquí ahora a ver si podía solucionarlas. A ver, ¿qué pasa? La cuestión es que acá la Santita ha dado brochazo familiar con él y con el hermano. ¿De qué está hablando, chica? Que ella tuvo relaciones. Ella tuvo una relación con mi hermano. Entonces, sospecha que la hija en cuestión es de él. Y yo... Entonces, yo como no pude contactar con ellos a través de la señora que fue la que me ayudó, la tía de Yuli, para poderle hacer una pruebita a la niña para ver si la hija... ¿Una prueba de qué? Perdóname. ¿A mi hija una prueba de qué? ¿Una prueba de ADN? ¿Cómo que no para ADN? ¿Esta es mi hija, doctora? Esa es mi hija, doctora. A ver, ven acá. Yo lo siento mucho, pero la hija no es tuya. Aquí tengo la prueba, doctora. Eso es mentira. O sea, eso es mentira. La niña no es hija biológica. No es de él, es de mi esposo. No. Eso es mentira. Eso está equivocado. Totalmente errado, porque esa niña es idéntica a su padre. Ah, lo siento, pero imagínate. Y lo que pasó con el hermano de él fue... Lo siento mucho. Yuli, mira, perdóname por lo que hice. No, 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 están equivocadas. Yuli, perdóname por lo que hice. Está realmente equivocado. ¿Tú sabías eso, no? No. ¿Tú sabías que la niña era hija de mi hermano? Bueno, pues... Entonces mi hermano y yo estamos distanciados, doctora, por culpa de ella misma. Él sufrió cosas bien. Está perdiendo fuerte. Él es el padre biológico de tu hija. Así es. No, doctora, eso está equivocado. No está equivocado. Realmente eso está equivocado. No está. No, la prostituta es ella entonces. Yo no me acuesto con nadie. Yo solamente bailo. Yo no me acuesto con nadie. Eso es lo que tú dices. Eso es lo que tú dices. Estabas conmigo y estabas con mi hermano. Después dice que yo... ¿Cómo hicieron el examen de ADN? Doctora, Yuli, perdóname. Yo entré a la casa, le cogí un cabello a la niña y le hicieron la prueba. Perdóname. Esto está errado, doctora. Eso tiene que estar mal. Eso tiene que estar mal. Pero tú no sabes que es el indivinante que a ti. Claro, que mi hermano no te parece a mí. Imagínate tú. mira, Yuli, esto había que desenredarlo, mi amor, perdóname. Lo que tú vas a reventar aquí. Ok, entonces, él está aquí en Miami. Él está en proceso de reclamación porque yo vine reclamada por mis padres. Ah, pero él está en Cuba. Él está en Cuba, pero está en... Ah, no ha llegado aquí. No, no. Y ya tú inscribiste a esa niña, te declaraste el padre de la niña. Él es el tío de la niña. El tío de la niña. Ok. Descarada que eres. Decisión del caso. Él es todo consciente. Ok, le deben los cuatro mil dólares a ella de inmediato. Y todo el dinero que yo le he pagado a ella. Yo no sé lo que le has pagado. Escucha lo que te voy a hacer. Mira lo que voy a hacer. Yo voy a suspender el chazo por ahora mismo. Queda suspendida la manutención de la niña en este instante. Porque ahora yo tengo una evidencia de que esa hija puede ser hija biológica de otro hombre. Yo suspendo la manutención de la niña, tú le pagas los cuatro mil dólares a ella ya. Ya. Busca la manera de pagarlo y salir de esa deuda. Cuando llegue el padre biológico se repite la prueba y harán una sustitución de padre biológico y padre legal. Y tú tienes una sobrina y ahora él tiene una hija. Esa es la decisión. He dicho caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de casa cerrado.